La realidad es lo que venimos diciendo nosotros en diciembre. En diciembre habíamos dicho que estamos muy preocupados de nuestra institución por lo que iba a pasar en enero y febrero por un tema de estacionalidad en el comercio. Ya veníamos de 11 meses de caída de ventas y esto sigue igual. O sea que, digamos, por eso estamos preocupados. Y a su vez se va agudizando con lo que está contando vos. Una sucursal de una cadena de electrodomésticos también ha cerrado sus puertas. Eso implica pérdida de puestos de trabajo, pérdida de actividad económica. La semana pasada también nos hemos reunido con el Ministro de la Producción porque nos hemos convocado también en trabajar en temas estructurales, generales, digamos, a nivel nacional y también a nivel provincial, a ver qué podemos hacer con distintos problemas que tenemos las pymes que estamos nosotros detectando. Así que, por un lado, trabajamos nosotros por iniciativa propia. A su vez también nos han convocado también para trabajar a través del Ministro de la Producción. Nosotros relevamos conjuntamente con CAME. CAME también ha habido un 11% de caída de ventas en enero. Nosotros creemos que en Jujuy es un poco mayor, debe estar en un 15%, más o menos. Eso es el monto que te estoy diciendo, aproximado. Pero yo creo que se siente un poco mal en Jujuy, digamos. Y si no trabajamos en problemas estructurales como ser, tratar de morigerar la presión tributaria, tratar de ver o achicar la brecha que hay entre el comercio informal e informal, yo creo que va a ser muy difícil mantener las estructuras de los comercios formalmente constituidos. Así que lo que estamos haciendo es trabajando y buscando alternativas a ver de qué manera los comercios se puede hacer hoy en día, que es mantener los puestos de trabajo y mantener la actividad para poder mantener las puertas abiertas. Así que en eso estamos trabajando. ¡Gracias!